Pues en 8 gente, pues en 10 gente, 15 gente, 30 gente, depende, porque ya en un equimotivo cuando es esa cantidad de gente es porque hay dinero para toda esa banda, si no, no la, no la, ¿cómo es? No la hacen. Hay millones diferentes, entonces cuando están los grupos, ellos no están todas las necesidades esas, los motivos de eso, ¿me entiendes? Si no venden la droga, te dan un tiro, si no, te maltratan, si no, no puedes disfrutar en el país, si no, no puedes estar sentado cometiendo un parque, entonces pues detrás de todo eso es que caen las bandas presas, los abusos con ellos contra los muchachos, la juventud que está pasando hoy, el terrorismo que hay en la calle, las puñaladas, la gente que te sienta en un parque oscuro, te tiran un tiro.